Bronco Entertainment presenta En el lienzo charro el horcas espectacular jaripeo Llegale este domingo 6 de agosto Al volacio del jaripeo El horcas de San Fernando, California Y llegan los hijos de Barrón Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Los éxitos de los hijos de Barrón Dime que me quieres, dime que me amas Dímelo por favor Los hijos de Barrón Juro quererte Es como no si te llevo en mi alma y vives en mi mente Con ellos, Legado 7 Rolándose un cigarro con hojas de marihuana Y en el trabajo nunca abajo nadie me regaña Legado 7 Una bolsa de peritos, ocho se bote es lo que lo distingue Legado 7 Hasta la cárcel fui a parar Con una rata que hay por ahí Me crucieron un 4 y la ciudad de Buenapar Se fueron a agarrar El ruedo se estremece con el gran área T5 de Rolando Copete Te tendremos al filo de la butaca Tocando losones van de herencia de Jerez Compre su boleto en 40 antes de las 2.30 de la tarde Preventa de boletos en el trip de W.elorkas.com Pollos, Corona, Mercados, Vallarta y lugares de costumbre Los hijos de Barrón y Legado 7 Prendiendo el ambiente 100% familiar Este domingo 6 de agosto En el Ienso Charro el Orcas 1127 Orcas Avenue Levy Uterres, California ¡Halla nos vemos!